para que estos pagos se puedan realizar lo antes posible. Sin otro particular, le ofrezco la palabra ahora al diputado Cristian Urizar para que pueda hacer uso de su tiempo de solicitudes de información y de oficios de fiscalización. Se enviará los oficios que he solicitado y le ofrezco la palabra al diputado Urizar. Muchas gracias. Gracias. Presidente, disculpe, ¿podría cerrar la sesión? Ya no hay más tiempo para ninguna intervención más. Muchas gracias, Presidente. Quiero hacer uso de la palabra para denunciar una cantidad no menor de negligencias médicas, sistemáticas que se han ido sucediendo en el hospital de Cabildo. Lamentablemente, el día 23 de mayo del año 2015, el joven Agustín Ponce, de 5 años, tuvo un accidente en su mano que le cortó los cuatro dedos de la mano izquierda. Se lo dejó muy, muy complicado, con implicancia de los tendones. Y no fue derivado de un lugar de mayor complejidad, sea el hospital de Quillota, el hospital de Viña del Mar, para poder ser tratado en este tema. Se tomó como una situación absolutamente de menor importancia y claramente esto fue un tema muy, muy complicado. De la misma forma, el año 2011, la joven Teresita Torres Mena, de 19 años, tuvo un parto normal de un bebé de 4 kilos 200 gramos, que debería haber sido por cesárea o haberla trasladado a otro lugar de mayor complejidad. Y no se hizo. La joven hizo tres paros respiratorios y una hemorragia. Y hoy está con el 80% de discapacidad. Y la señora que está a cargo, que es su madre, la señora Jacqueline Torres Mena, tiene una tremenda deuda y una severa depresión. Quiero decir que además el niño de 5 años, Hugo Briceño, llegó al hospital de Cabildo con convulsiones y el doctor don Julio César, don Julio Cerda, le puso fenitoína sin diluir, lo que le produjo una alergia y una reacción que significó más adelante la amputación de parte de su brazo izquierdo. Solicito que se envíe esto que he mencionado y los antecedentes que voy a entregar a la mesa a la ministra de Salud y a la Seremia de Salud de la Quinta Región, además del director del Servicio de Salud, Viña del Mar, Quillota Petorca, para que nos pueda informar sobre esta situación particular, para que nos diga qué se ha hecho en el hospital de Cabildo frente a estas negligencias médicas que han ido ocurriendo sistemáticamente y que efectivamente puedan tomarse cárter del asunto y ojalá poder generar las normativas y los procedimientos necesarios para que estas negligencias médicas no vuelvan a ocurrir en el hospital de Cabildo, presidente. De la misma forma, quiero solicitar que se oficie al intendente regional de Valparaíso con copia al gobernador de la provincia de Marga Marga para que se pueda estudiar la posibilidad de entregar una ayuda social al señor Domingo Fuentes Navarrete, RUT 8.743.068-5, domiciliado en la comuna de Villa Alemana. Él tiene una grave enfermedad, lo que le produjo una trombosis hace un tiempo atrás. Él está imposibilitado de trabajar y tiene que ser cuidado por su señora esposa. En esta casa donde ellos viven, viven tres personas además, y es una casa arrendada, por lo tanto tiene una situación económica muy precaria, muy complicada. Por lo tanto voy a juntar los antecedentes para que se pueda hacer llegar esto en virtud de que la intendencia regional o la gobernación de Marga Marga puedan hacerse cargo de esta situación como un caso social. También que se haga llegar copia a la familia de don Domingo Fuentes Navarrete, del cual voy a hacer llegar todos sus datos y su dirección en la comuna de Villa Alemana. Es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. Se harán y se enviarán los oficios por usted solicitado con copia íntegra de su alocución. ¿No está funcionando el sistema? Sí, no, sí. Bien, dado que no hay otro parlamentario inscrito, también voy a hacer uso de la palabra.